Con la luz del divino evangelio Tras las huellas del santo de Asís Emprendamos el leal ministerio Que Jesús nos llamó a compartir A sembrar el precioso renuevo Del amor, la sublime virtud Hombres nuevos para un tiempo nuevo Hacia Cristo una fiel juventud Con la fe, la cultura y la ciencia Del colegio forjamos la sol Y es Guillermo una viva presencia Que nos lleva a eterna galardón De un futuro de paz formadora Y es sublime tu santa misión Ser modelo de luz sembradora De semillas fecundas de amor Con la luz del divino evangelio Tras las huellas del santo de Asís Emprendamos el leal ministerio Que Jesús nos llamó a compartir A sembrar el precioso renuevo Del amor, la sublime virtud Hombres nuevos para un tiempo nuevo Hacia Cristo una fiel juventud Tu estandarte es la madre de Cristo Su virtud ilumina tu fe Y la mártir su cruel sacrificio Dignifica tu rol de mujer Adelante legión goretiana Adelante escuadrón del amor Hay un nuevo horizonte a la vista Que reclama tu santa misión Con la luz del divino evangelio Tras las huellas del santo de Asís Emprendamos el leal ministerio Que Jesús nos llamó a compartir A sembrar el precioso renuevo Del amor, la sublime virtud Hombres nuevos para un tiempo nuevo Hacia Cristo una fiel juventud Con la luz que nos dio el poverello Aprendemos trabajo y amor Cual gaviotas que vuelan al cielo Nuestras preces elevan a Dios Tu presencia de luz elegida De una nueva y mejor sociedad O estudiante de Dios elegida Como apóstol del reino de paz Con la luz del divino evangelio Tras las huellas del santo de Asís Emprendamos el leal ministerio Que Jesús nos llamó a compartir A sembrar el precioso renuevo Del amor, la sublime virtud Hombres nuevos para un tiempo nuevo Hacia Cristo una fiel juventud Hacia Christos una fiel juventud Durante la vida B去了 Reg sort ofrr